Y después, en tema psicológico, es bastante complicado. Cada vez lo llevo mejor. Hasta pensé hace poco en meterme en un psicólogo para que me diera otra visión del juego. Porque al final, el impacto que estoy teniendo ahora, por parte positiva y por parte negativa, es mayor que lo que he tenido nunca. Entonces, tú pones Mauro Fiallo y últimos subidos y ves un montón de vídeos que hablan sobre ti. Y últimamente lo que estaba pasando es que sí ha perdido la zona media, que sí debe tener un virus en el intestino, que le ha provocado dilatación abdominal. Otro dice que porque querer meter demasiado tamaño se me ha ido el abdominal. Y al final, si tú vas viendo todos esos comentarios y se crea bucle y te empiezan hasta a comentar fotos con Pancita Mauro y cosas así, que no pasa nada. O sea, al final soy deportista, me subo una tarima y cuando cuelgas una foto tienes que aceptar el eres guapo o el eres feo. Pero sí que te lo empiezas a creer. Dices, hostia, a lo mejor se me ha ido la zona media. A lo mejor es verdad que se me ha ido la zona media. Entonces, yo por delante de redes sociales soy culturista y esto es mi trabajo, no puedo fallar en él. Entonces, lo que he hecho es meterme en un oversize durante un mes. No he colgado completamente nada en mi físico y si no cuelgo nada en mi físico, nadie opina sobre él. Y mi mente se queda tranquila. Los vídeos sobre reacción de mi físico se reducen y estoy tan tranquilo. Y ahora enseño el abdominal porque el abdominal ya está en su sitio. Entonces, yo creo que ya es empezar a jugar de la forma más positiva para que tu mente esté tranquila y no te juegue una mala pasada. Y también es verdad que tener a Raúl es un privilegio muy grande. No por nada, sino que, por ejemplo, desde la semana pasada estamos haciendo un vídeo a la semana en nuestro reporte principal y hablamos sobre la preparación, hablamos sobre la estrategia, hablamos de cómo queremos enfocar el Olimpia, de cómo queremos enfocar el final de preparación. Yo sé cómo vamos a trabajar de aquí al final y si hay algún tipo de variación. Yo sé que Raúl me la explica. Entonces, en tema psicológico, en lo único que directamente estoy más preocupado en no llevar tarde a mi hijo a la guardería que en el tema de la preparación porque la preparación simplemente cumple un papel y si tengo algún tipo de duda escribo por WhatsApp a Raúl. Entonces, el tema mental he aprendido a jugar con las redes sociales, aunque pierda reproducciones o lo que sea, me la suda, lo dejo de lado porque el verdadero foco por lo que he trabajado tantos años es por pisar este Olimpia. Y lo que no voy a hacer es que tonterías me hagan perder lo que sea, ni que sea un punto de definición encima de esa tarima. Los ojos ya se van metiendo para dentro ya. Sí, los ojos ya están en la cueva. Ya se van entiendo ya. Tienen más olagueras. Sí, tío. Y no le puedo culpar a mi hijo, ahora le tengo que culpar a Raúl. No, no, yo la verdad que siendo muy sincero, o sea, más tranquilo que nunca, o sea, con la cabeza más fría que nunca, sabiendo hacia dónde voy, sabiendo ver a los demás y verlos con ojos realistas, o sea, siendo consciente con lo que veo en el espejo y con lo que veo de los demás. Yo creo que hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos trabajado de la mejor manera posible, lo vamos a seguir haciendo hasta la Olimpia, nos quedan cuatro semanas. Yo sé que mi físico las últimas semanas es cuando más cambia, o sea, llevamos mucho tiempo en déficit, o sea, buscando afinar la piel. Bien, ahora ya empezamos a comer y vamos a comer hasta que hayamos la Olimpia, salvo que el jefe decida cambiar cualquier cosa. Estoy muy, muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, estoy muy contento, veo en el espejo un físico que yo no hubiera pensado en mi vida. De verdad veo mejoras espectaculares con lo que saqué en Inglaterra, o sea, que era algo que no pensaba que pudiéramos volver a hacer y lo hemos vuelto a hacer. En pocos meses hemos mejorado mucho y siendo muy, muy, muy realista te digo que lo voy a disfrutar al máximo, que voy muy tranquilo con mi físico. Sé que, ojalá que Dios me dé la razón, pero creo que puedo estar en un top 10. Top 5 está muy caro, esto es una Olimpia, viene gente muy preparada. Yo no hablo de más conocidos o menos conocidos, yo creo que eso espero y creo que no tiene influencia, porque aparte también, si es por conocido, yo también tengo redes sociales, así que en eso no puedo decir que tengo un handicap. Pero yo soy consciente que me puedo meter en un top 10, yo creo, tengo mucha fe en ello y sobre todo voy a disfrutar al máximo con mi familia, voy a disfrutar al máximo con mi preparador, que creo que se lo merece. Al final soy su primera Olimpia y si no fuera por él no estaría en este Olimpia. Así que lo que me toca es disfrutar al máximo y apretar estas cuatro semanas como un desgraciado, para que al menos, tío, irme con la misma idea que tengo ahora, de decir, todo el trabajo está hecho y mejor no lo podíamos haber hecho. Sí, yo creo que ese espíritu. Mauro, ¿tú crees que el, yo creo que sí? Yo creo que la nueva dirección que parece que va a apuntar el MENZ, en cuanto a criterio, que yo estoy con Raúl, que ya se ha direccionado, de hecho, ¿tú crees que te beneficia? Sinceramente, ¿sabes qué me pasa? Que MENZ, yo quiero verlo, ¿sabes? Es que aún no lo he visto. Yo quiero verlo al final. A priori, yo creo que sí. Yo a priori creo que al final la cintura la tengo en el sitio, el peso, hemos conseguido el peso que se adapta a la categoría, a lo que piden. Creo que en tema condición, Kai y Terry son los únicos que pueden sacar una condición más similar o superior a la mía. Entonces, yo creo que me beneficia el hecho de que ya no haya esa locura de que un tío se te pueda poner al lado con 10 kilos más que tú y te pueda dejar pequeño y que por mucho que lleves condición te dejen atrás porque la diferencia es demasiado abismal. Entonces, yo creo que a largo plazo eso me beneficia. También hay que ser conscientes de una cosa. Me voy a la Olimpia a ver primera vez y llevo trabajando con Raúl un año y poco. Nos queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer. Mi espalda tiene muchas mejoras que se harán fuera de temporada. Al final, empecé con Raúl y ya nos plantamos en Inglaterra y de Inglaterra no hemos parado hasta la Olimpia. Entonces, también, cuando yo creo que mi cuerpo hagamos un descanso, o sea, o mi cuerpo saque la presión que ha tenido en todo momento, yo creo que tenemos mejoras. Eso lo dirá Raúl. Pero yo creo que mi cuerpo aún tiene mejoras que dar. O sea, mejorar más los hombros, mejorar más la espalda. Y creo que con ese límite de peso me permitirá mejorar la espalda y mejorar los hombros y todo eso sin tener la desventaja del peso con los demás. Entonces, yo creo que sí. A ver, Raúl, ahora ya como preparador, y ya cerramos el tema. A ver, tú en tu carrera como competidor, fuiste un tío muy estratega, fuiste un tío que supo muy bien jugar sus bazas, sabías cómo tenías que salir tú, y yo creo que eso era lo que te caracterizaba, que no mirabas si pulanito te iba más grande o menganito era más bonito, tú sabías cómo potenciar tu físico, de qué manera tu físico iba a lucir, que era optando por la definición que sacabas. Nunca fuiste un tío que dices, hostia, es que sabes más grande, voy a salir más grande. O sabes más bonito, voy a salir más bonito. No, tú sabías que tú en tu espacio era donde te debías mover, sabías cuáles eran tus armas. Como entrenador, cuáles son las armas, que creo que son obvias, que has potenciado con Mauro de cara a la Olimpia. Y cuál crees que además son sus principales baluartes de cara a plantas en el escenario. Bueno, al final con Mauro, al final ha sido la preparación perfecta desde Londres, desde Londres en el contexto de que no nos hemos dejado nada atrás, es decir, vamos a estar en el peso que queremos estar. Yo soy un preparador, no me gustaría hablar de mi preparador, que me gusta interaccionar y reflexionar mucho junto al atleta. En este caso, con Mauro, pues reflexionamos mucho nuestras ideas, nuestros puntos de vista y al final yo creo que es la mejor opción para llegar a ese prime encima del escenario. Por lo tanto, yo creo que no se nos queda atrás ni un kilo de músculo del que queramos llevar y no se nos queda atrás ningún punto de condición del que queramos llevar. Prácticamente, como bien decía Mauro, yo estoy muy, muy, muy tranquilo en este aspecto. Intento dar y reflejar la tranquilidad, pero porque verdaderamente lo tengo todo claro. Pero sin ninguna duda, si algo destaca en el físico, en el metabolismo de Mauro, ya genéticamente, no solo por el trabajo, es la condición que tiene, ¿vale? Entre Mauro y yo estudiamos mucho la posibilidad de salir en diferentes pesos. Yo tengo en cabeza a un Mauro con 104, 103, 102, 101, 100 kilos, 99, 98, etcétera, etcétera. Ojo, y en todos los pesos se le ve bien, pero al final hemos decidido escoger una media en el que yo estoy completamente convencido en el que por su condición va a destacar, o sea, sin ninguna duda, por su condición va a destacar y obviamente con sus puntos fuertes, que también es su estructura como mes, ¿no? Pero yo creo que con esta preparación, bueno, obviamente estoy más tranquilo que en Londres porque ya voy conociendo su metabolismo y porque, como decía, no nos hemos dejado nada atrás ni hay nada nuevo que me vaya a encontrar con Mauro. Como si en la última semana tenemos que estar día a día estudiando, reflexionando, discutiendo qué es lo mejor que tenemos que llevar. Si un kilo más arriba, un kilo más abajo, tres más arriba o tres más abajo. Pero yo creo que tanto él como yo lo tenemos claro. Paco, bueno, vamos, como he dicho, y vamos a cerrar ya ese tema. Y sabéis que en el programa siempre hablamos mucho, pues, de aspectos técnicos. Yo creo que al final los aspectos técnicos tienen una cosa, está muy bien conocerlos y es un hecho, pero yo creo que dentro de los aspectos técnicos hay que tener claro que hay una cosa, que el cuerpo, yo siempre digo, que no se separa uno de otro. Es que hay uno que me está despistando, que es un turras que flipa, macho. Sergio, y si me dejas, acabo yo un momento lo nuestro. Sí, sí, sí. Que uno ha dicho, vale, no le doy importancia a esto, pero quiero aclararlo, porque es algo que a veces veo, sobre todo en mi canal de YouTube, o en vídeos de YouTube de otros que no estoy mirando últimamente, pero alguno de vez en cuando me los miro, aunque mi mujer diga que no lo haga. Se dice mucho lo de que si quedo último en el Olimpia me voy a llevar una hostia. Estoy en mi primera Olimpia, ¿vale? Estoy haciendo todo lo posible, desde ir a Dorcia a mejorar mi piel, desde ir al fisio para tenerlo todo bien, en tema entrenamiento, nutrición y todo, siguiendo todo lo que me dice Raúl. Estoy aprendiendo inglés desde cero. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, no por este año, sino por los años que me quedan de carrera, poder disfrutarlos al máximo. Posiblemente no gane un Olimpia en mi vida. Ojalá ocurra, pero es algo que soy consciente de que está hecho e ideado para los mejores. Pero hace dos años, si me dices que iba a pisar un Olimpia, te hubiera dicho lo mismo que ganar un Olimpia. Te diría, estar en el Olimpia está hecho para los mejores y yo lo que tengo que hacer es disfrutar del culturismo. Y ahora estoy disfrutando del culturismo. Yo sueño con meterme en un top 10, porque creo que mi trabajo y mi físico me van a poner donde me pertoque, porque para eso están los jueces, ¿vale? Pero yo creo que me puedo meter en un top 10 y me gusta tener esa ilusión y esa forma de trabajar. Si quedo último, voy a abrazar igual a mi mujer, voy a abrazar igual a mi preparador, voy a abrazar igual a mi hijo, voy a estar súper mega ultra contento y voy a aguantar el hate igual que lo he aguantado siempre, ¿vale? Pero estoy en mi primer Olimpia y mi trabajo, lo que tenía que hacer este año, yo ya lo he hecho. El Olimpia es un regalo y todo lo que pase en el Olimpia será un regalo para mí. Y la única preocupación que tengo es volver a estar en el Olimpia el año siguiente o el siguiente o el que pertoque. Y ya está, solo es eso. O sea, estoy preparado para ganar y estoy preparado para perder. Más para perder que para ganar. A ver, aquí íbamos a pasar el tema, pero voy a hablar yo y creo que en este sentido creo que soy el más autorizado de los tres. Porque aquí tenemos a dos que han sido ya competidores del Olimpia, que no han hecho todos diez en el Olimpia. Hay que decir que durante muchos, 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 muchos años, muchísimos, eran los únicos competidores, ya no españoles, sino de los pocos europeos que veíamos en el Olimpia. Y como digo, no llegaron a los tres diez. Y tenéis a otro, que yo creo que habré hecho uno, no que os he contado, pero he pasado de 60 campeonatos. Entonces, creedme, es mucho más traumatizante no haber estado cerca nunca de ganar el PRO, ni de haber estado cerca ni de soñarlo, de quedar fuera de un todio de la Olimpia. O sea, cualquier persona que sepa un mínimo de esto, o sea, si a mí me dicen, y esto puede que suene radical, teniendo hijos y todo, si a mí me hubieran quitado diez años de vida por pisar el escenario de la Olimpia, hubiera firmado donde me lo hubieran pedido. O sea, es que es así. O sea, yo me acuerdo, cuando yo era chaval, me decían, no follar nunca o ir a la Olimpia. Y con veinte años es que no dudaba, decían, no follar nunca. O sea, el problema es que ahora se está hablando de Carnet Pros, de Olimpias, que hay muchos, o sea, de la época de Paco y de la época de Raúl y de la época mía, ha habido culturistas absolutamente espectaculares en España, pero, o sea, de un nivel que ahora no tenéis ni idea, ni la más remota idea del nivel que tenían, que no han estado cerca, o sea, que no han ganado ni un campeonato de Europa. Ahora se dice, va, un campeonato de Europa. No tenéis ni idea de lo que es el culturismo, la historia del culturismo, lo duro que ha sido durante décadas, porque Paco se hizo campeón, Paco ganó un pro, cuando solo daban un pro, en todo el mundo. Que era al campeonato, al campeón absoluto del mundo. Lo ganó Paco. Raúl ya era campeón del mundo de WPF cuando ganó, cuando se hizo profesional, vía campeonato de España, por un año que lo dieron campeonato de España ganando a Manolo Manchado, ganando a Alberto Machado, ganando a Rubén Espino, ganando a gente espectacular. O sea, no tenéis ni puta idea, cuando habláis del Olimpia, cuando habláis del Carnet Pro, porque ha habido culturistas, que fue a hacer una lista Joaquín Rosa, Armando Villa, Fidel Solsona, Alejandro Escrits, Francisco Muñoz, José Luis Moreno, cientos y cientos y cientos de culturistas que hoy estarían en un Olimpia 212, haciendo todos diez en un Olimpia 212, que no estuvieran ni cerca. Vale ya con la tontería. Si Mauro queda último de la Olimpia, ya estará siendo, que no va a quedar último, no va a quedar último, va a quedar entre los diez, ya sería mil veces más bueno que cualquiera de los que no hemos llegado a nada en este deporte y nos hemos dejado los cuernos. Entonces, vale ya con estas gilipolleces de como que, no, es que el Carnet Pro lo regalan, gánalo tú, gánalo tú a mí, yo, mira, yo ojalá y me lo hubieran regalado. Entonces, vale. Eso es igual que lo de no hay ningún español clasificado. Vas a representar tu España, lo voy a representar yo, ¿no? Entonces, cállate la boca, yo represento a quien me da la gana. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo como, sí, me quiero tatuar la batida de España, tío. O sea, yo represento a los míos. Yo no he nacido en España, pero he vivido toda mi puta vida en España. Y para mí... Pero sí es que vamos a ver. Sí es que también. Yo te lo seguí. Yo creo que ya es que la gente, pase lo que pase, tienen que hablar. Hay que hablar. Entonces, a mí ya no me afecta. Lo único que quiero aclarar, que eso sí, que quiero aclarar, es que yo represento a España porque me da la gana, no porque me hayan apuntado como español. O sea, yo represento a España porque vivo en España, me siento español, y represento a España haya nacido donde haya nacido, como si haya nacido en un país que no exista o en Júpiter. Y segundo, que si yo quedo último, quedo primero, que me la suda, que me voy al puto Olimpia, tío, que voy a ir al puto Olimpia. Es que a día de hoy, que me falta un mes, sigo pensándolo a veces y digo, tío, ¿qué es el Olimpia? Que mi mujer me dice, cariño, ¿eres consciente que vas al Olimpia? Y le digo, no, cariño, me estoy preparando como si fuera cualquier otro campeonato porque no me entra en la cabeza que voy a ir al puto Olimpia. ¿Tú te crees que me importa si quedo último o primero? O sea, ojalá quede en el top 10 porque quiero estar en la puta final y representar a España hasta el final y que los míos estén orgullosos de mí y ya que han venido a verme y van a estar ahí pendientes de mí, pues darles la mejor alegría que pueda darles. Pero que estoy más preparado para perder que para ganar, que sería lo más lógico. ¿Sabes a lo que me refiero? Al final la presión. Para que la gente tome medida, perdón Mauro, para que la gente tome medida de cómo eran las cosas antes y al canal de Paco, mirad el último vídeo que he subido hoy, y vais a ver lo que era un culturista amateur. Ese señor que sale ahí, color rojo, con el tinte, con el energy line, era un puto culturista amateur. Un culturista amateur que es que, tal y como estaba ahí, podría estar en cualquier Olimpia y no tenía ni el carnet profesional todavía. Y te faltaba todavía ganar el europeo, ganar la FIFA en amateur y ganar el mundial. Todavía te faltaban tres campeonatos más en amateur. Entonces, es que me resulta súper ofensivo porque el problema es que el problema es cuando se pretende borrar la historia de un deporte. Yo estaba cuando Raúl se hizo pro, tío. Yo me acuerdo lo que Raúl pasó para hacerse pro porque estuve el día que ganó el carne pro y el día que hizo el último el último campeonato amateur en Francia. Estuve en los dos momentos. No tenéis ni puta idea de la gente que veíamos en amateur. No tenéis ni puta idea. O sea, en amateur en Marsella, yo me acuerdo que estaba Raúl, hay contenido de 120 kilos, todos a amateur, todos duros como un puto cuerno, polacos, eslovacos, gente que ni pensaba en un carnet profesional. Como para pensar en un Olimpia. Como para pensar en un Olimpia. Entonces, creo que es bueno que se tenga un poco de contexto que quedar último en un Olimpia ya es una puta barbaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!